Bernabé ha calificado de nefacto el sistema fiscal español y ha explicado que España recauda a través de los impuestos apenas el equivalente a un 32% del PIB, mientras que la media europea está en torno al 40%. Además, otros países están soportando mejor la crisis y tienen mejores indicadores de bienestar, rondan más del 45% de recaudación. El concejal de Cambiemos ha insistido en señalar que, a pesar de que en general se recauda poco, son las gentes trabajadoras y la ciudadanía las que soportan la mayor parte de la carga fiscal. Los impuestos sobre las rentas medias y los salarios, así como los impuestos indirectos sobre el consumo, son excesivos. En definitiva, la coalición de izquierda ha querido denunciar que España recauda poco y lo poco que recauda la mayor parte recae en la gente corriente. De ahí que desde la candidatura asamblearia urgen a abordar una reforma fiscal real para que sean los más poderosos quien más paguen y no a la inversa, como sucede. En este sentido, propondrán al consistorio lorano que ese cambio también se dé a nivel municipal. España tiene dos problemas bastante graves. La primera es que tenemos un sistema fiscal muy mal organizado y muy deficitario. Somos un país con una presión fiscal muy baja. Se cobra, se recauda en torno al 30% del PIB, muy por debajo de la media europea, que ronda el 40%, o de países que están soportando mejor la crisis, que ronda el 44% de recaudación. Pero el problema no es solo que España en general recaude pocos impuestos, sino que la mayor parte de lo que recauda recae sobre las clases trabajadoras o sobre impuestos indirectos como el IVA. O sea, en resumen, que la tarta o el pastel de los impuestos en España es pequeño, pero que la mayor parte encima lo ponen los salarios y la gente normal y la ciudadanía. Por lo tanto, entendemos que hay que hacer una reforma fiscal progresiva y profunda a todos los niveles para que sean los más ricos y los que más tienen quienes más contribuyan a la sociedad, también a nivel municipal. El otro problema ha sido el famoso rescate bancario. Las ayudas directas a los bancos privados en España rondan los 60.000 millones de euros, pero si sumamos ayudas indirectas, respaldos de capital y avales, los recursos públicos que se han puesto al servicio de los bancos están en torno a los 300.000 millones de euros, según los cálculos más generosos. En ese sentido, entendemos que esta dinámica no puede seguir así, que no puede ser que quienes han jugado al casino, quienes se han beneficiado, quienes han especulado con las necesidades de la gente, hayan sido, además, quienes se han beneficiado de las ayudas del Gobierno y quienes han hecho que su deuda privada y un problema privado se haya convertido en un problema público que ha generado recortes, miseria y precarización social. La propuesta de Cambiemos Orihuela, similar a la que ya se aprobó en la vecina Cayosa de Segura recientemente, supondría el cobro de una tasa a las entidades financieras por instalación y tenencia de cajeros en la vía pública. Cayosa estableció cobrar en torno a 1.000 euros por cada cajero situado en la vía pública como tasa del aprovechamiento especial de la misma. Según Bernabé, la cuantía de la tasa para Orihuela no se podría determinar sin un estudio económico, pero según afirma, no debería ser inferior a 1.000 euros por cada cajero. El documento con la propuesta oficial presentada al Gobierno local hoy, en el registro, sugiere 1.500 euros como cifra orientativa. Nuestra propuesta es que, al igual que se aprobó en Cayosa y en otros municipios españoles, se genere una ordenanza fiscal que cobre a los bancos por cada cajero que da directamente a la calle y que, por lo tanto, supone un aprovechamiento especial de la vía pública. Como dato, esta ordenanza aprobada en Cayosa supone que por cada cajero los bancos tendrán que pagar 1.000 euros anuales. De hecho, lo que sería ideal es que la misma cantidad de dinero que se recaude en Orihuela con esta medida se generen ayudas especiales para vivienda, de tal forma que el rescate bancario empiece a transformarse en rescate ciudadano. Solo en el centro de Orihuela hay aproximadamente unos 10 cajeros que están directamente en la vía pública. Faltan por contabilizar los muchos que también hay en Orihuela Costa, que por su trazado urbano es difícil de cubrir en poco tiempo y habría que hacer un estudio económico que nos dijera exactamente qué cantidad habría que cobrarles, pero que entendemos que no debe ser inferior a 1.000 euros al año. A las 12 del mediodía, tras la presentación por registro de la propuesta, Carlos Bernabé y Marta Guillén han iniciado los trámites de su posible puesta en marcha, cuyo primer paso, según la ley, corresponde a la Junta de Gobierno, aunque no descartan elevarla a pleno como moción en caso de que, como señala Bernabé, el gobierno local la ignoble. Orihuela, por la legislación de Gran Ciudad, la aprobación de esta ordenanza no se iniciaría a través del pleno, sino que tiene que iniciarse a través de la Junta de Gobierno, por lo tanto vamos a introducir una proposición oficial al gobierno para que inicie el primer paso en la Junta de Gobierno respecto a esta ordenanza, pero en caso de que se nieguen o en caso de que públicamente jueguen a ese galleguismo que tiene tanto el señor Bascuñana, que dice una cosa y dice la contraria, en caso de que no afirmen claramente que están a favor de esta medida, seguramente la le demos a pleno de tal forma que les obliguemos, a través del mecanismo más democrático que hay, que es el pleno a día de hoy, les obliguemos a iniciar este procedimiento. ¡Gracias!